Estamos nuevamente en nuestra sección de entrevista y esta mañana doy la más cordial bienvenida Angélica María Carvente Valles, bienvenida, buenos días. Gracias, buenos días. Y también Antonio Lima Flores, bienvenido, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Ellos vienen a hablarnos del trompotón dos mil dieciséis, hablábamos un poco antes de entrar al aire de esta de esta noble labor, y digo noble labor porque surge hace trece años con la intención señalaban y era un eslogan el rescate de este juguete tradicional. A trece años hay mucha gente de la del estado que llega al trompotón fuera del estado, han tenido incluso sedes aquí en la capital tlascalteca, pero su sede natural es Chautempan, y tiene un impacto que más de diez años continúa y sigue atrayendo a la familia, que eso me parece importante señalar. Es cierto, lo comenta, y la verdad es que estamos empeñados en seguir rescatando nuestros juguetes, seguir rescatando los valores de la familia, ahora que se habla tanto del tema familiar, creo que estos juguetes hacen que la familia se vincule, que vayan, que participen, porque es un evento para todos, es un evento para los niños, las niñas, los jóvenes, los adultos, los adultos mayores, y pueden reencontrarse con su mundo, con la gente que somos adultos y que vivimos estos juguetes, queremos que no se vayan, queremos que se queden, entonces los invitamos este veinticuatro de septiembre a que vayan a Santa Chautempan, y los disfruten, que los traigamos, además de que damos trabajo a los artesanos, la verdad es que el juguete tradicional mexicano es muy bonito, hemos visto que personas de otros países han concordado algunas veces con nosotros y se llevan estos juguetes porque son muy bonitos y aquí no los apreciamos, entonces ojalá también esa sea una parte fundamental para que sigamos los amigos del trompo rescatando esta tradición del juguete. Haciendo una retrospectiva, ¿cómo es que inicia, cómo es que se genera la idea del trompotón y a 13 años cuáles han sido los obstáculos que se han brincado o las metas que se han alcanzado? Sí, ¿cómo se genera? Pues yo creo que por la inquietud de nuestros hijos, cuando los veíamos jugar con otro tipo de juguetes, de otro tipo de trompo, de ahí se genera esta idea de por qué no hacer un evento donde rescatemos a nuestro juguete tradicional mexicano, en este caso pues al trompo, al trompo tradicional el que nosotros jugábamos y como lo decía el ingeniero, tratamos de dar también de alguna manera trabajo a los artesanos con este trompo. Hemos tenido muchas vicisitudes a lo largo de 13 años, sí, sí por supuesto, pero creo que siempre con la mejor intención de seguir haciéndolo, yo le decía al ingeniero, yo creo que para el próximo año ya lo vamos a dejar de hacer, pero la satisfacción que tenemos es que año con año la gente se ha sumado más, los niños han crecido junto con nosotros durante estos 13 años, mis hijos crecieron con este, empezamos con el evento del trompotón y ellos a lo largo de 13 años pues también han crecido con nosotros. Los contratiempos que hemos tenido pues han sido mucho, pero yo creo que más las satisfacciones que hemos tenido a lo largo de 13 años en realizar el trompotón. Y las satisfacciones porque me parece que este es un encuentro de familias, independientemente de que haya gente que se prepare, como ya lo decían, que se prepare para llegar y hacer un buen papel, pues la familia es la que llega a disfrutar, en algunos casos jugar y otros solo ser espectadores, además de poder disfrutar de otras actividades, como la gastronomía típica, de un día de recreación. Sí, también tenemos este, junto con este evento, la Prueba Reina es el acarreo de Corcholata y Moneda, 100 metros planos, tenemos el Museo Interactivo, donde está el charpe, la canica, el valero, el trompo, el yoyo, y los niños pueden llegar a este Museo Interactivo y jugar con nuestros juguetes, tenerlos en sus manos, disfrutarlos, porque nuestra frase muy ya mencionada es que vengan a sentir la magia de tener entre sus manos un juguete tradicional mexicano. Entonces, tenemos diferentes categorías, además del Museo Interactivo, como mencionaba, tenemos los tamalitos, las chalupas, las aguas frescas. El cacao. En este mes que nos vestimos todos de México, de septiembre, desde la patria, pues vamos a disfrutar de lo que es nuestro, y eso es lo que queremos. Para quienes sean habilidosos o no, la invitación es que participen, y para ello, ¿cuál es la dinámica? Pues que compren su trompo o su paquetito de trompo, realmente el costo es simbólico y consta de la bolsita, una bolsa típica de manta con el logo del trompotón, su trompo y una gorra. Tenemos un costo simbólico de 75 pesos, o bien si hay gente, amigos que han participado con nosotros y tienen el trompo, con este pueden participar, simplemente es que paguen sus 35 pesos y están inscritos. Además, también durante el evento tenemos una tómbola y toda la gente que vaya y se registre con su boletito, que es como este, este llega, está con nosotros en la mesa de inscripción y su boletito pasa a una tómbola, y durante todo el evento refamos diferentes premios para la gente que vaya. ¿A dónde se registra, dónde acudir? Es en Manuel Saldaña Sur, número 70, o bien el día del evento, estaremos inscribiendo a todos los que quieran participar. El evento lo vamos a llevar a cabo el día sábado 24 de septiembre, en Manuel Saldaña Sur, cerca del Mercado Nuevo en Santana Chautema. ¿El horario del próximo 24? A partir de las 8 de la mañana ya estaremos recibiendo sus inscripciones. ¿Algo más que quieran agregar? Pues que vengan a disfrutar con nosotros, tendremos mariachis, tenemos música viva, tenemos un grupito de danza que quiera apoyarnos también en este evento, que disfruten con la familia, que jueguen con nosotros y que participen. Hay verdaderamente buenos premios para los primeros lugares, premiamos las tres diferentes, cuatro categorías que tenemos, la diente de leche, la infantil, la femenil y la libre. Entonces, premiamos los tres primeros lugares de cada categoría y además tenemos el torneo de capiruchos, que es un torneo que ahí no tiene ningún costo y también puede llevarse un buen premio. Entonces, vengan con nosotros, discuten, jueguen con nuestros juguetes y no los dejemos arrinconados, no los guardemos, porque son nuestros, traigámoslos de vuelta y que juguemos con nuestros hijos. Para quienes no estamos muy adentrados en este tema, ¿qué es un capirucho? Pues es levantar el valero y ensartarlo en el palito. ¿Cuánto pesa aproximadamente este valido? Pues este es nada más una muestra, pero el más grande ha de pesar como tres kilos, tres kilos, entonces con ese es el que tienen que jugar. Entonces, ojalá participen con nosotros, que vayan, que se diviertan, la van a pasar muy bien. Perfecto, pues finalmente, ¿alguien mensaje? Vamos a dejarles dos paquetitos a la y las dos primeras personas que nos llamen y nos digan en dónde y cuándo se va a llevar a cabo el Tesebo Trompotón, pues les estaremos obsequiando su paquete con el que pueden ir a participar. Perfecto, para las dos primeras personas que llamen al 46-615-47 y nos digan dónde se desarrolla y cuándo. Y cuándo, así es. Se podrán llevar este paquetito que muy amablemente nos están obsequiando. Les repito, el número telefónico 46-615-47. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Que sean 13 años más. Y que siga esta noble labor. Muchísimas gracias. Muchas gracias.